hola hola solecitos como están todos espero que estén muy pero muy bendecidos en sus casitas mis solecitos aquí viéndome como yo le voy a decir lo que hoy va a pasar en este vídeo fíjense bien en el salvador están haciendo una gran tamaleada de elote pero de esos elotes deliciosos naturales ay qué rico no es como los de aquí que es tan dulce yo ya me acostumbré y me encantan también pero los de allá uno los extraña quiero decirles que mis cuñados nos llamaron por teléfono nos dijeron estamos haciendo tamales contándonos ellos y les nos ocurrió con mi hija decirles que por qué no nos grababan unos vídeos desde el inicio hasta el fin del proceso de los tamales para que nosotros hiciéramos un vídeo porque yo aquí como yo le voy a enseñar díganme ustedes hacer un vídeo de unos tamales de elote pues yo puedo comprar unos 15 tamales unos 15 elote pero saben ustedes cuántos elotes ellos tienen allá para hacer sus tamales 500 elotes que un hermano de la iglesia donde ellos están les llevó a regalar porque él cosecha y cada año que él saca sus elotes se los lleva para la iglesia lo primero para que toda la congregación donde mis cuñados están coman sus tamalitos de elote y todas las mujeres todas las hermanitas de la iglesia mis cuñadas y mis cuñados se ponen en ese proceso de hacer los ricos tamalitos yo estoy muy pero muy agradecida con mi cuñado eliseo que es el que él nos llamó y mis cuñadas que están ahí también un gran abrazo para mis cuñadas y toda la gente linda que se puso en trabajo para hacer estos ricos tamalitos de elote y yo quiero llevarlos en este momento ahí con ellos saludos a todos mis cuñados y mis cuñadas que dios me lo bendiga bien amigos y hermanos que pueden observar este vídeo aquí podemos ver que el elote se está haciendo que se está aquí le llaman de granando o raspando así es que algunos están destuzando que también así es lo que está haciendo la hermana dina cuando están pelando los elotes le está quitando la la hoja o la tusa le decimos nosotros aquí en salvador eso es lo que están haciendo así que esa es la tusa que ya por la hoja que ya va lista para los tamales esa esa hoja es esa hoja es la que con la que se envuelven ya cuando ya están en el proceso de preparación así que esta es la forma como aquí se trabaja el elote es una manera muy deliciosa se comparte en familia y esto los salvadoreños que saben de esto entenderán de que la familia toda se pone en movimiento unos van a cortar el elote este elote lo fuimos a cortar ahora este día jueves a las seis de la mañana ya estábamos en la milpa es una milpa de un hermano que él siembra el cultivo pues gracias a dios da siempre tamales para la iglesia y cuando saca el frijol fresco también él regala para para la iglesia así es que de esta manera es como trabajamos en el elote ya estamos casi finalizando el lo que se llama raspar el elote y aquí están unos listos para poner por el salco charlos o asaditos así como estamos haciendo aquí en este momento aquí están ya unos asaditos donde ya aquí a fuego hayan puesto unos unos chirajitos de carne también que se pueden degustar así es que aquí está wendy mi hija y ahí estamos ya con los elotes asados dios les bendiga y que se recuerden de los de las raíces salvadoreñas y 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 Bueno, ya estamos aquí en el molino Ustedes pueden ver Salió este guacal Es un poco grande Pero salió bastante elote Y aquí estamos ya En el proceso del molino Del molido de la masa Esta es la forma Como queda Nosotros Nosotros la dejamos Nosotros la dejamos así un poco Aquí le llamamos charo Quiere decir que no queda muy molido Demasiado fino Porque Casi que la mayoría de hermanos O las personas Somos de oriente Y en oriente así los comen Así que aquí está Aquí estamos viendo si está muy charo O que necesita más fino Pero yo creo que así está bien Para que no salgan unos tamales ricos Aquí pueden ver ustedes En esta tolva Así se llama este aparato Ahí se echa el maíz Ya sacado Y ahí está Haciendo el proceso de molido De esa manera es que Preparamos aquí los tamalitos Que lo que están por allá pues Añoran verdad Y no es que no puedan comer Sino que Es los criollos de aquí en Salvador Así que Bendiciones a todos Bienvenida Cuídense Bueno Como pueden ver Aquí estamos en la Ya en el proceso De envoltura Esto ahí se llama Están envolviendo los tamales O Preparándolo Ya Aquí está el maíz Que fuimos a O el elote Que fuimos a moler Y aquí están las hermanas Que Amorosamente Siempre vienen A poner su Su granito de arena Todos Colaboramos en la Obra del señor Uno fuimos a la mañanita A traer los elotes A las 6 de la mañana Otros estamos Bueno Otras Sacaron las tusas O las hojas Y aquí pueden ver Ustedes están Preparando ya Así es como se elaboran Los Los tamalitos En las tusitas Así es que ahí están Miren Fácilmente Solo que ya Un poco de trabajo Verdad Y paciencia Y perseverancia Estas cosas Aquí están las hermanas Manafide Aquí está mi esposa Mi hermana Pasita Mi hermana Claudia Así es que Ahí están haciendo Los tamalitos Es un placer Ellos También Colaborar en la obra El señor Lo hacen con todo amor Vamos a ver Que dice Manafide Uy No hay aladita Todo Ya ven Aquí Dice que yo he hablado Porque el nombre de ella Así es que No hay que hablar Este Aquí también podemos ver Rápidamente Voy a Hacer una toma aquí Están Cociendo unos Elotes Esto es Unos niños Niñas Que han venido También a colaborar Verdad Ellas Están ya Cociendo los elotes De esta manera Ahí están los elotes Ya les pusieron Creo que sal Y ajo Y después de esto Se hacen locos Aquí le llaman Elote loco Le echan mayonesa Le echan Mostaza Le echan Y le ponen Arroz Este como se llama Queso Queso Molido Le dicen aquí Aquí ahí está Esa es la forma De trabajar Los Tamalitos Es que Ahí están las hermanas Miren Muy Laboriosas Y aquí en este Perolito Los van a Los van a ir poniendo Escaso Perolito Ahí Ahí están ya Colocándolos Para que después Vayan al fuego Y el último De los procedimientos Es comerlo Así es que Que disfruten Este momento De De compartir Con la iglesia Porque estamos Haciéndolos Para la iglesia Así es que Dios les bendiga Ahí está El fuego A todo dar Hasta los Dios les bendiga A todos Bueno Esta Labor Casi ya está Terminando Miren Ya está Casi Finalizando Las hermanas Que vienen A envolver Los tamalitos Y aquí está Casi ya Todo Terminado El El fuego Vamos a decir Vamos a decir Así El fuego Está haciendo Ya la última Parte Y allí Están Los tamales Miren Como está El perol Casi se va a llenar Con lo que falta Que envuelvan Pero ahí están Pero ahí están Ya los tamales Que Que ya Envolvieron Esa es Una buena Tamaleada Que nos vamos a A disfrutar Ahora Gracias al Señor Que siempre nos manda La lluvia Nos da El alimento Y esa es La bondad De Dios La misericordia Y la fidelidad De Dios Así es que Ahí los dejo Si está Un poco más tarde Les enseño Cómo Salen los tamalitos Ya Que ya están Para degustar Para comer Así es que Saludos a todos Bien Así es como Quedan los tamalitos Ya servidos Estamos De noche Después del culto Pues Celebrando El fruto De la tierra De esta milpa Por aquí tenemos Algotros Que están Están Servidos Bueno Aquí están Así es como Quedan con cremita Y Por ahí Están todavía Ya vamos a ver Si Si podemos ver El El perón El perón Que estaba lleno Pues ya 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 Menguando ahí Y están ahí Sirviendo todavía Algunos Este Lo tradicional Aquí en El Salvador Es que se come Con crema Y si usted Mañana Les quiere freír Y echarles también Cremita Pues son ricos También Así que Ahí están Este es Parte de la De la Tamaleada Que hemos hecho En nuestra iglesia Y aquí hay Algunos hermanos Miren Ahí están Algunos hermanos Que están Él es el que Siembra la milpa Y el que Regala el elote Para que Lo podamos degustar Aquí en la iglesia Y también Siembra frijol Y el que trae También frijol nuevo Así que Ahí está Hay personas Que están Ya después de haber comido Se acabó la crema Y la hermana Marta No trajo crema Bueno Dios les bendiga Felicidades Y que disfruten Este Este video